En nuestro programa Sin Distancia vamos a hablar de literatura española, de literatura española en nombre propio que es Francisca Aguirre. Paca Aguirre, nacida en Alicante en 1930 y muerta en Madrid en 2019. Paca Aguirre fue una de las escritoras, poeta, esencial en la llamada generación del 50, aunque ella no figurase, como muchas otras poetas, como mujeres, en las primeras antologías. Construyó una obra de un alto nivel de calidad, pese a los tonos conversacionales y directos que dominan en la mayor parte de sus poemas. Paca Aguirre fue Premio Nacional de Poesía en 2011 y Premio Nacional de las Letras en 2018. Estoy acompañado por Ana Zamorano. ¿Qué tal, Ana? Un saludo. Hola, Miguel. Un saludo. Ana Zamorano es profesora en el Departamento de Filologías Extranjeras y Sus Lingüísticas, área de inglés, y coordinadora del Seminario Permanente Literatura y Mujer de la UNED. Me acompaña también Marina Sanfilippo, profesora en el Departamento de Filologías Extranjeras y Sus Lingüísticas, área de italiano, y directora del Seminario Permanente Literatura y Mujer de la UNED. Un saludo, Marina. ¿Qué tal? Hola, Miguel. Y como invitadas tenemos a Margarita Almela, Marga Almela, profesora de literatura española. Fue la fundadora y directora del Seminario Permanente de Literatura y Mujer, que tan buenos frutos ha dado, Margarita. Un saludo. ¿Qué tal? Un saludo. Gracias, Miguel. Y como invitada también tenemos a Guadalupe Grande Aguirre. Guadalupe Grande Aguirre es poeta, es escritora, es crítica literaria, y es hija de Francisca Aguirre, poeta, como he dicho, y del también poeta Félix Grande. Guadalupe, muchas gracias, de verdad, un cariñoso saludo. Ya conoces esta casa, ya has estado aquí en una serie que coordina también Ana Zamorano, que llamamos Poetas en la Radio Dos Puntos, y te agradezco de verdad tu presencia aquí porque sabes que desde la UNED, desde este círculo de profesoras que han estado y están al timón del Seminario Permanente de Literatura y Mujer, tu madre era una persona muy querida y muy respetada, no solamente como persona, por supuesto, sino como escritora. Y yo creo que es una deuda que tenemos de cariño desde nuestra universidad. Gracias, Lupe, y bienvenida a la UNED. Muchas gracias, Miguel. Gracias a vosotros por la invitación y por la atención y el cariño que le habéis prestado siempre a mi madre. Este programa surgió de la necesidad, bueno, de un encuentro fortuito, Marina. Sí, entre los dos decidimos que era necesario. Era necesario porque acumulábamos muchos recuerdos, hay mucho material también grabado de ella, de Francisca Aguirre, y creemos que hay que dar a conocer a las generaciones también venideras, no solamente a las que estén ahora, porque esto puede servir como documento. Claro que sí. Realmente la UNED tiene muchos documentos de Francisca Aguirre. Yo ayer, cuando entré en Canal UNED buscando lo que había hecho, me quedé impactada. Programas de televisión, entrevistas, programas de radio, de todo. Y estamos aquí tantas del Seminario Permanente de Literatura y Mujer porque ella colaboró muchísimo. O sea, es una deuda de cariño, pero es una deuda real, de trabajo que ella nos ofreció. Yo me acuerdo sobre todo, Marga la invitó, que fue cuando yo la conocí, porque yo no soy especialista en poesía, a nuestro coloquio sobre memoria, compromiso y autoficción, en 2010. Fue maravilloso la introducción de Marga y después la lectura de poemas que se hizo ahí fue especialmente emotiva. Si se puede rescatar del Canal UNED, yo creo que compensa. Como quería señalar aquí, para que quede, porque en algún momento habrá que hacer un corpus de todo lo que ha escrito Francisca Aguirre, aparte de sus libros. Y para nuestro libro, que salió después del encuentro, que se llama Ecos de la Memoria, nos dio un texto breve, pero precioso, que hay que rescatar, y que se llamaba El don de la memoria. No es de extrañar, porque claro, la memoria creo que es uno de los pilares de la obra, de su poesía. Así que yo simplemente estoy para decir gracias a Francisca Aguirre. Y creo que mejor dejar la palabra a Ana, que es responsable del programa de Poetas en la Radio. Bueno, especialistas tenemos aquí a Marga, por supuesto, pero solamente para aquellos oyentes y aquellas oyentes que escuchen este programa por primera vez y que no hayan visto ninguno de este maravilloso material del que disponemos como tributo y en memoria hacemos este programa. Y también vamos a hacer un pequeño semblante de paca, muy pequeño, que seguro que luego vamos a ir añadiendo mucha más información. Francisca Aguirre, como has comentado, Miguel, nace en Alicante en 1930 y gana el Premio Nacional de Poesía en 2011 con el poemario Historia de una anatomía de 2010, poemario con el que también gana el premio Miguel Hernández. En el 2018 gana el Premio Nacional de las Letras, pero además de estos premios, además del Premio Nacional de las Letras y el Miguel Hernández, Paca Aguirre recibió numerosos premios, entre los que voy a destacar, por destacar algunos, con ensayo general de 1996, el premio Esquío, Pavana del Desasosiego en 1999, el premio María Isabel Fernández Simal, Nana para dormir Desperdicios de 2008, el premio Ciudad de Valencia y habrá a lo mejor algunos otros premios que queramos comentar, por supuesto. La obra de Paca Aguirre ha sido traducida a varios idiomas. Hemos comentado antes, fuera de los micrófonos, que Marina decía que ha sido traducida al italiano de una forma relativamente reciente, pero también de forma magistral. También ha sido traducida al francés, al inglés, ha sido traducida al portugués, ha sido traducida al árabe. Paca Aguirre, en aquel programa que tuvimos la suerte de hacer de Poetas en la radio, dos puntos, Francisca Aguirre, nos comentaba, y ha comentado en otras muchas ocasiones, que ella empezó a escribir muy joven, casi con 15 años, pero no sacó a la luz aquellos trabajos de juventud, de iniciación, y, bueno, pues entonces también empezó a narrar, a inventar historias, e inventaba y narraba por qué Paca Aguirre pienso. En fin, luego imagino que hablaremos de todo esto. La literatura para ella era una forma de poder conciliar una realidad que en aquellos años era realmente dura. Nos comentaba Paca Aguirre que la literatura a ropa, que ella, bueno, lo escribió, y creo que era una gran verdad para ella, desde luego, para todos, pero para ella, desde luego, que pienso que sí, porque no solo a escribir, sino también leer. Una cosa, Ana, perdona si te interrumpo, pero yo me ocupo de narración oral, y quiero añadir que ella era una maravillosa narradora oral, y yo muchas veces, hablando con artistas de esta disciplina, aconsejo que la escuchen, que la miren, porque tenía unos recursos que hubiera tenido que subir a un escenario, creo. Es verdad, y escucharla por la radio es un placer, desde luego que sí, y combino a todos los oyentes a que vayan a estos y a otros muchos que tiene. Lo recuerdo, Ana, en canal.unet.es tienen acceso libre, no tienen por qué ser alumnos sencillamente de la UNED, pueden ser estudiantes de cualquier universidad o gente que esté interesada, canal.unet.es, Francisca Aguirre, y allí encontrarán todo el material que hay de grabación de ella. Sí, empieza a publicar con 40 años, ¿no?, tras leer, como ella ha comentado, a Cavafis y a Rilke. Nos decía entonces en aquel programa, y ha dicho en otras muchas ocasiones, que amaba a Quevedo, a Lope, a Kafka, a Holderlin, a Vallejo y a Machado. Es, como ha comentado, con Tania de los Poetas del 50, aunque en realidad ella no publicó hasta el 72, con lo cual que entrara en las primeras antologías pues era un poco complicado, aunque luego esto se ha corregido en otras publicaciones. De Paca, por terminar, voy a destacar que nos dijo que en la vida lo que siempre acontecía, fuera bueno, malo, regular, se resumía en una cosa y era en vivir, y yo creo que era una persona que era la vida. Yo creo que Paca era una mujer increíble, en todos los sentidos, como ser humano y como poeta. Creo que quienes tuvimos la suerte de conocerla no podremos olvidarla nunca, como hemos visto aquí. Y creo que su poesía, de todas maneras, es demasiado rica para resumirla, o para clasificarla, o para definirla. Y en un programa tan breve es prácticamente imposible. Pero este poema que nos ha leído Ana, creo que contiene muchas de las características de su obra. El dolor, el dolor, la memoria. Pero siempre, creo que siempre, como se ha destacado, el vitalismo de Paca trascendía la poesía. Esa presencia de la muerte, del dolor, de la desolación que está ahí conseguía salir proyectada hacia un deseo de vivir y de disfrutar de la vida. ese optimismo por encima de todo, ya me he visto el optimismo, no sé si se puede definir. Yo, claro, tengo recuerdos muy entrañables de Paca como mujer, pero la lectura de su obra a mí me me impactó muchísimo, porque lamentablemente creo que a lo largo de casi toda su vida la mantuvimos, la mantuvieron en los márgenes. Y ella era consciente de ello. De una manera silenciosa, pero su condición de mujer y de esposa de madre de aceptar hasta cierto punto todo lo que la vida le había echado encima luego lo convirtió en un revulsivo para escribir sus versos y también su prosa. Y no sé cómo explicar lo que yo encuentro en esa poesía llena de imágenes visuales de una fuerza tremenda, a veces aterradora, que hasta cierto punto quizás son esa herencia de haber vivido entre pinturas, entre cuadros toda su vida y el recuerdo y el amor y el deseo de reivindicar la figura de su padre. Por otra parte, creo también que habría que recordar cómo empieza ella como poeta a publicar después de que rompe su producción anterior. Cuando publica Itaca en el 71, revisita el mito de Penélope, lo actualiza y lo convierte en algo diferente. Tenemos que recordar que es el 71 y ese mito de la buena esposa tejiendo y destejiendo, esperando a Ulises, ella empieza a reivindicar otra manera de estar en el mundo como mujer y el dolor de ese libro vuelve a estar mezclado con el vitalismo, con la trascendencia del dolor y eso hasta el final. Su capacidad de mirarse a sí misma y mirar el mundo que la rodea. Cuando hablamos de ese dolor personal, no podemos olvidar que nunca es el suyo solo. Ella mira alrededor, ve la realidad, se solidariza con el entorno, con la realidad que vive y hay una generosidad en su obra y en su vida tremendas. Yo podría estar hablando maravillas de Paca todo el tiempo, pero creo que hay que dar la voz a quien más cerca ha estado toda la vida de ella. Guadalupe. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por este aluvión de elogios. Yo no soy la persona más indicada obviamente por esa cercanía para aceptarlos con ufanidad, que moderarlos un poco esté más de acuerdo o menos de acuerdo. Sí, creo que mi madre fue una persona muy generosa, pero generosa porque tenía un gran amor por la vida y una de las decisiones que no sé en qué momento tomó, en qué momento de infancia o de madurez, esto no lo puedo saber, es que la dificultad incluida la injusticia no iban a escatimarle ese amor por la vida y necesitaba sacar esa celebración por encima de cualquier otro acontecimiento. Me gustaría comentar y que la profusión, creo que la profusión de apariciones en la UNED como en cualquier otro lugar al que fuera reclamada tanto ella como Félix y que tuvieran que ver con la enseñanza tenían que ver con una carencia y una creencia. La creencia era la fe ciega en que si este país alguna vez ha tenido algún proyecto del que sentirse orgulloso era la institución libre de enseñanza y todo lo que yo conllevaba y la carencia de no haberla tenido. La carencia de bueno de haber de que la realidad de la época por motivos distintos tanto en un caso como en otro los llevara al autodidactismo. Bueno pues que mi padre afrontó con más Félix afrontó con más disciplina porque él era temperamentalmente más disciplinado y paga con la natural anarquía que la acompañó toda su vida. Esa natural anarquía por otra parte tiene también que ver con el no lugar que obtuvo. Es verdad que hay razones sociológicas que la acompañan. Es verdad que no que ser mujer no era fácil ser mujer desgeneracionalizada tampoco lo era que la actividad que mi padre desplegó fue enorme y esto también era una realidad mi padre desplegaba actividad en 20 espacios distintos. El tiempo de ser mujer en esa época era complejo era la casa era la maternidad era el trabajo y era también acompañar y estar en esa vida que mi padre desplegaba que empezaba a las 3 de la tarde y terminaba a las 3 de la madrugada con suerte no era una situación sencilla pero también está el hecho de que mi madre no quiso pactar con nada y con nada es con nada entonces mi madre recibía elogios y la correspondencia se perdía a mi madre le pedían cosas y lo que le gustaba porque le parecía bien decía que sí y por muy conveniente que fuera si no tenía ganas no la arrastrabas ni ebria ni dormida y hizo toda su vida lo que pudo en un extraño equilibrio con lo que quiso y eso también tiene su precio que no no quiso y no quiso y le decían escribe crítica no quería escribir crítica escribe hazte una biografía no quería hacer su vida lo único que quería hacer era vivir confraternizar con la gente que a ella le gustaba y escribir y leer y todo lo demás pasaba a un largo segundo plano cuando no inexistente y eso tampoco facilita en este universo en el que en el que vivimos que las cosas ocupen su lugar es que era una una poeta tremendamente exigente para con ella misma porque y también para para con los demás en el sentido de muy generosa pero a la vez me acuerdo que comentaba si de los poetas jóvenes del primer poemario sacamos dos o tres poemas que digas valen pues yo desde luego adelante yo creo que eso a lo mejor aparte es verdad que era una persona pero esa exigencia máxima a lo mejor también le frenaba un poco Guadalupe ¿tú qué opinas? le podía frenar un poco para a la hora de no de emitir juicios que siempre conlleva una crítica quiero decir a lo mejor no creo que ella sentía carencia en en el ejercicio universitario didáctico para acá terminó la primaria punto entonces creía correcta o incorrectamente que había toda una serie de todo un repertorio de instrumentos intelectuales a los que no había alcanzado y a los que tampoco se había propuesto alcanzar es que no entró Félix sí Félix sí se disciplinó y sí entró en otro tipo de de práctica intelectual pero Paga dijo que no ella quería escribir y quería escribir poesía y no quería escribir crítica y no quería convertirse en juez de los demás y no era un problema de autoexigencia o de no es que no lo quería no creo que no es muy complejo vamos parece más complejo se pueden buscar muchas razones pero es que prefería bajar a hablar con la vecina ya pero creo que 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 hay que completar el retrato porque porque su autodidactismo es de lo más curioso porque se leyó se releyó y se empapó de toda la literatura y de toda la poesía la comprendió la digirió y ese sustrato que no es influencia ese sustrato está en su obra en toda su obra desde la más personal y sencilla hasta los grandes homenajes que hace a los a los poetas de cualquier tiempo entonces entonces eso para mí es prototipo de otras mujeres de su momento alguien que tengo muy cercano en mi vida también vio truncado su carrera su vida y tuvo que hacer lo mismo agarrarse como como pudo a la lectura con ese complejo que dices que podía en algunos momentos manifestar manifestar paca pero era porque eran conscientes de que les habían robado una parte y que en ese momento lo habían perdido pero no se rindieron no se rindieron estas mujeres y cuando tú estudias la poesía de de Paca Aguirre ves toda la historia de la poesía todo está ahí configurando como un hilo conductor como eslabones que llegan hasta ella incluso su su lenguaje para mí su lenguaje más artificiosamente sencillo es decir cómo va desnudando de artificio de una manera consciente trabajada su verso es algo es algo que no se hace fácilmente no ojo yo no he dicho en ningún momento y no van por ahí los tiros que mi madre fuera inculta todo lo contrario mi madre era una mujer muy culta y muy sabia es solo cuando he dicho antes que ella no quiso pactar es que no quiso pactar y puesto que la vida le había negado porque Félix ganó a pulso algo que independientemente de la catástrofe que hubiese pasado en este país le habría llegado con dificultad él venía del campo él venía de una familia campesina y habría sido complejo en el caso de mi madre el hurto fue muy evidente ella tendría que haber pertenecido pertenecía a la burguesía media alta burguesía esas niñas tendrían que haberse educado en dos tres idiomas esas niñas tendrían que haber ido y era el proyecto de mi abuelo y era el proyecto de mi abuela todo eso cayó y Paca se negó a recuperarlo a recuperarlo a destiempo pero aparte de eso es que creo que en ella no estaba el proyecto de poeta intelectual era otra cosa y aunque hubiese atravesado y le hubiesen dado esos instrumentos para colmo no se los dieron pero aunque se los hubieran dado no estaba el proyecto de la poeta no no así esto le va a pasar a muchos poetas que pasan por la universidad que no son artistas que viven y que y que no tienen la erudición el marco de la erudición y el marco referencial del orden erudito universitario como marco de referencia basta leer la tesis de Cortázar sobre John Kits que hace eso es cualquier cosa menos una tesis universitaria eso es todo ahora que esa carencia estaba claro que estaba y muy dolida y muy dolida sí sí con gran indignación y a ver mi madre lo contaba sin ninguna pompa y sin ninguna sin ninguna tragedia porque ella no no era no era patética el patetismo no formaba parte de su de su horizonte ni la candidocuencia tampoco no tampoco pero contaba con cierta indignación que a partir de los 14 años estaba trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde era tan consciente de lo tremendo que había sido o sea para toda España pero para las mujeres de los años 30 porque en los últimos años ella tenía un continuamente un deseo de contar la historia de las mujeres la verdadera historia de las mujeres de los años 30 de ahí surge su primera colaboración con el teatro con Lola López cuéntanos un poquitín cómo cómo surge porque fue fue una petición de de Francisca Aguirre a Lola López lo de contar dramatizar sobre el escenario la historia de las mujeres de los años 30 y ahí surge María la Jabalina cuéntanos un poquito bueno eso tendría que contarlo Lola pero pero si Lola tenía venía con la historia de la memoria histórica venía con la historia de las mujeres y hablando con Paca en una de tantas conversaciones de café pues empezó la idea de teatralizar monólogos monólogos inicialmente creo que el proyecto era para las universidades populares o para la UNED no me acuerdo muy bien pero sé que era un proyecto docente que tenía y era un proyecto más didáctico en la medida de que tenía una zona teatral pero una zona muy muy de rescatar una historia que que no se está rescatando y que conforme mi madre cumplió años le preocupaba cada vez más y de hecho el último año la preocupación recurrente recurrente era se está olvidando se está olvidando porque bueno tienes 30 años 40 50 estás ocupado en vivir el país tiene una deriva el país sale por aquí pero ya estos últimos años se daba cuenta de que el país la deriva del país no había ido en esa dirección y le preocupaba mucho le preocupaba mucho que las mujeres la historia de lo que se perdió para las mujeres pues no quedara constancia de eso que no quedara constancia del pintor que había sido su padre y de que no quedara constancia de del precio que se pagó del precio que se pagó por una guerra civil y por 40 años de dictadura y sí formaba parte de su leitmotiv de su recurrencia permanente nos comentaba que para poder modificar una realidad o para poder transformar primero hay que aceptarla y también hay que de alguna forma eso condiciona su poética en algún sentido quiero decir pienso que es un poco lo que se está comentando aquí que ella necesitaba y de hecho aceptó como dices o sea nunca es una aceptación en la rebelión o sea no es una aceptación sumisa sino dentro de esa aceptación es de la única forma que puedo cambiar la realidad eso que tanto le preocupa cambiar lo que estamos viviendo y yo creo que eso es parte de la ética de su poesía también o sea si se puede decir que hay una ética poética creo que sería y creo que Pacaguirre sería esta la necesidad la ética de querer aportar algo para que la realidad de este país cambie ese sentimiento de rebeldía creo que que está plasmado en un título de un libro que combina también prosa que es que planche Rosa Luxemburgo desde luego eso resume maravillosamente su rebeldía si si yo no lo he podido leer todavía está agotado habría que hacer habrá que reeditar habrá que reeditar si Paco desde Ítaca yo creo que desde Ítaca desde luego en los 300 escalones y luego de una manera o de otra hay muchas líneas en su poesía obviamente pero de una manera o de otra la memoria es el cimiento ya lo sabe ya sabe que sin memoria no hay existencia no es que no haya una existencia mejor es que no la hay y es preferible evidentemente tener una memoria certera y no tergiversada de de los acontecimientos en la medida en que todo eso sea posible desde Ítaca eso es recurrente después cuando hacia los años 80 más o menos parece que 82 después del golpe de Estado de Tejero parece que el 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 país puede ir en otra dirección ella escribe Espejito Espejito que es un libro directamente de memorias directamente de memorias directamente de memorias de infancia y un libro muy salvador en el que también se mezclan memorias más contemporáneas y bueno creo que mi madre escribió ese libro en Estado de Gracia después de dos años en los que no paró de llorar porque la entrada de la democracia fue el abandono de la dictadura vamos a decir fue una catarsis y de pronto empezó a contar y a contar y a contar cosas que no había contado nunca pero también creo que pasados los años cuando se empezó a hacer imposible o a parecer imposible recuperar testimonios recuperar actitudes recuperar se enfadó se enfadó y claro y le pareció que esto no era el lugar narrativo que se merecía el país y ahí volvió a retornar el último libro que escribe vuelve otra vez a la memoria vuelve otra vez a la infancia vuelve otra vez porque hay un nudo no resuelto y de ahí el vínculo con Lola el vínculo con la jabalina la puesta en escena de encendidas la puesta es decir que vuelve a ser otra vez algo que parecía que ya no iba a ser necesario y que lo vuelve a ser que es señores hay que recordar hay que recordar desde el amor y desde la idea de que la memoria salva no condena la memoria salva hay que salvar pero hay que acordarse yo quería recordar unos versos de de un personaje en la poesía de tu madre cuando hace decir a Casandra es que a mí me impactó me impresionó soy la vigía del desastre la farera del retroceso y el esplendor de la desdicha es algo que yo ya no podré olvidar como me golpeo tenemos que poner punto final al programa la verdad que es un privilegio tener contar aquí con Guadalupe Grande Aguirre te quería pedir si para terminar quieres leer algún poema de tu madre Guadalupe los 300 escalones estaba todo quieto en la casa apagada hasta el día siguiente hasta sabe Dios cuando el silencio reinaba como un ídolo antiguo no funcionaban las leyes del tráfico esas imprescindibles ordenanzas que hay que aceptar para transitar el pasillo es como si la noche propusiera una tregua como si al apagar la luz se apagara el peligro escucho nada todos callan unánimes mirar la oscuridad es profesar de muerto los ojos van de lo negro que nos habita a lo negro que nos envuelve somos los apagados los ausentes los que gavillan tiempo en sus muñecas somos los auditores del silencio y ese silencio es como un túnel por el que solo avanza el tiempo no ver no estando ciegos es hundirse en el tiempo el armario con su puerta entreabierta da a las costas de Francia oigo los barcos que salen o entran por el puerto del agua veo tres niñas muy contentas en Barcelona porque se iban de viaje se acababan los bombardeos ya no tendrían que esconderse debajo de aquella escalerita que conducía a las habitaciones superiores mientras oían espantadas el agudo silbido de las bombas nos íbamos nos íbamos a Francia y así llegamos a Bañolas nosotras contentísimas de ver el lago papá mamá y la abuela arrastrando su corazón empujándolo a la frontera París fue para mí durante mucho tiempo un gato había un gato en aquella pobre pensión en que vivimos un gato que dormía al lado de una estufa yo nunca vi París tan solo vi ese gato y nos fuimos a Labre para tomar un barco nosotras con dos muñecos y un monito papá con su caja de pinturas y un sueño acorralado un sueño convertido en pesadilla un sueño multitudinario arrastrado como único equipaje por una inmensa procesión de solos pero aquel barco no llegó esperamos mientras mamá para alumbrarnos cantaba algunos días el niño judío de España vengo soy española no llegó el barco llegaron aviones alemanes hubo que caminar a gatas por las habitaciones del hotel que estaba frente al puerto aquel hotel tenía un nombre se llamaba la gotón de la gaja papá pintaba y como Modigliani iba a ofrecer sus cuadros a las gentes tampoco a él le compraban nosotras aprendimos francés en dos semanas el reloj de la gaja ha dado un cuarto papá me dice que levante la cara un poco más dos o tres pinceladas y termina el retrato mi padre no sé bien por qué me pintó de japonesa para siempre quedé con mi abanico con los ojos ligeramente oblicuos y asombrados en una edad más bien indefinida y con una diadema de pensamientos sobre el pelo papá vamos al puerto vamos al puerto ahora que hay tiempo y luego vámonos corriendo a ver el Bois de Zalat vamos que se perdió tu cuadro y ya sólo podré verlo contigo y para siempre papá perdimos tantas cosas además de la infancia y los trescientos escalones que tú pintaste nunca he sabido si para decirnos que había que subirlos o bajarlos y ahora pienso desde tu mano que me ayuda a recorrerlos que tal vez me dijiste entonces que había que subirlos y bajarlos y para eso los pintaste y para eso pasaste días enteros pintando una escalera interminable una hermosa escalera rodeada de árboles y árboles llena de luz y amor una escalera para mí una escalera para que pudiera subir vivir y una escalera para descender callar y sentarme a tu lado como entonces me he levantado para cerrar la puerta del armario está mi casa sosegada apenas en el aire zumba tenue la remota sirena de un barco los que más amo duermen mi hija arropada en sus nueve años y Félix indefenso ante sus treinta y ocho al fin se extingue el eco de los barcos vuelvo a la cama buenas noches papá hasta mañana si Dios quiere que descanses muchas gracias Guadalupe Grande Aguirre por compartir tus sentimientos tan a flor de piel con nosotros porque es un privilegio que nos dejas en la UNED quiero recordar que este programa ha estado dedicado como tributo a la memoria de Francisca Aguirre Paca Aguirre para quien la memoria es el cimiento el dolor la desolación pero también el deseo de vivir y disfrutar de la vida y así queremos recordarla muchas gracias Guadalupe muchas gracias Marga Almela Ana Zamorano y Marina Sanfilippo muchas gracias y hasta siempre muchas gracias a vosotros gracias gracias adiós gracias a vosotros gracias a vosotros Gracias.